Bueno, hace algunos días que estamos cuidando este rescatadito, es un kirkincho mataco o mataco bola, tolipautes mataco es el nombre científico, ya le vamos a dejar en la descripción de la publicación algunas características de la especie, pero bueno, terminamos de hacerle un control, un chequeadito y vamos a ir en este preciso momento a la liberación. Bien, y procedemos a la liberación, increíble, increíble mamífero autóctono, realmente un animal apasionante. Podemos ver lo que más nos llama la atención en ellos, es su mecanismo de defensa principal, que es la protección a través de estos escudos, estos escudos podemos ver una capa externa queratínica, pero el interior son pequeñas estructuras óseas unidas entre sí, que forman los escudos escapulares, escudos pélvicos, cefálicos y caudales, que fíjense que coaptan perfectamente, y hasta sus orejas ingresan en el momento de cerrar, tienen un cierre perfecto. Es el único de los armadillos que tiene un cierre de estas características, tiene entre dos a cuatro bandas fibrosas que articulan estos escudos, podemos ver cómo se van, son bastante, bastante rápidos y veloces, tienen unas uñas sumamente grandes y filosas para poder buscar comida y también defenderse, pero principalmente para buscar comida, ya que su preferencia son hormigas, termitas y otros insectos, tienen una lengua larga y pegajosa, también obviamente comen frutos, verduras, sobre todo en cautiverio, pero en la naturaleza también tiene una dieta que en algunas ocasiones es vegetal, también tiene algunos hábitos carroñeros, pero son animales sumamente increíbles. Podemos ver cómo se queda observándonos y como último regalo nos da esta demostración de la forma en la cual escarban, fíjense con los miembros posteriores, cómo va a ir sacando la arena, la tierra, perdón, que va a ir cavando. Son realmente fascinantes, lamentablemente están sufriendo la caza furtiva, están sufriendo la pérdida de su hábitat natural y es por eso que a quienes le importe, obviamente, debemos hacer lo posible para conservarlos. Así pasó el Tolipautes mataco o matacobola o quirquincho bola o tatubolita, un animal sumamente distribuido en nuestro país. Ustedes matacobola o tibetista?